Hola, hola a todo el mundo, aquí soy Oxalabla y hoy traemos por fin otro... iba a decir otro vídeo de Italia, pero otro vídeo en general, porque ya llevo bastantes días sin subir vídeo, de hecho el viernes pasado no subí vídeo, así que bueno, intentaré recuperar los vídeos, pero va a estar difícil porque ahora dentro de poco voy a estar otra vez sin poder subir vídeos, o sea, sin poder grabar vídeos y estos días es todo bastante difícil. por eso no he podido grabar, así que bueno, no sé cómo lo haré, la continuidad o la regularidad del canal se está viendo afectada y se verá afectada seguramente en el próximo mes de agosto, se seguirá viendo afectada, así que bueno, no sé, yo iré grabando cuando pueda y ya está. he estado mirando lo del sonido, he estado probando diferentes programas de grabación y la verdad es que no he podido hacer, o sea, ninguno me ha ido bien, de hecho el último vídeo que subí se subió sin mi voz y de hecho yo en mi ordenador mi voz se escuchaba, lo que pasa es que tenía un archivo de formato .avi en lugar de .mp4 y al convertirlo no sé qué hice, que se quito la voz y estaba intentando de todas maneras, se ha reseteado el ordenador, pero bueno, no he sido capaz de hacerlo, así que sigo con el programa este de grabación que es el que viene ya de terminado, predeterminado en Windows, el de Xbox Game Bar, que es el básico que ya viene con el ordenador, así que nada, de momento seguiremos así. Entonces, bueno, lo dejamos aquí en esta guerra que iba, bueno, tirando a mal por esto de aquí porque los alemanes no tienen nada y nosotros estamos ocupando aquí los franceses, lo malo es que tenemos aquí todo el ejército y por esto lo tenemos protegido y por aquí ya están empezando a venir, así que lo que he pensado es empezar ya bueno, estamos, claro, el problema es que no tenemos automóviles, así que creo que lo mejor va a ser movilizar, voy a movilizar, voy a quitar, voy a quitar todo esto y voy a hacer artillería y bueno, venga, voy a hacer también algunos ingenieros y entonces con esto pues a ver si podemos podemos tirar, porque esto no lo voy a tocar, este ejercito lo voy a dejar aquí siempre, por si hay rebeliones o algo que por lo menos no me ocupe la capital. Entonces por esta parte vamos bastante bien, pero esto, no sé, yo creo que se nos va a complicar. Entonces, bueno, no sé si os habréis fijado la verdad, pero bueno, he gastado también puntos diplomáticos, todo esto antes de grabar y he puesto aquí tres puntos de reunión, aquí uno, este ya estaba y aquí otro, para que se repartan los ejercicios. No sé si funcionará bien, pero bueno, así lo probamos. Y pues nada, a ver cómo lo hacemos. También tenía pensado, a ver si atacábamos México, uy, México, de verdad, Marruecos o qué, pero bueno, de momento las cosas están complicando, así que no creo que hagamos esto. Nos quedan siete años para la siguiente ola de colonización. Estamos haciendo esto, esto igual deberíamos hacerlo también. Pero bueno, aquí ninguno nos da más puntos coloniales. Y tenemos novedos y dos libres. Así que bueno, luego cuando empiece la colonización, otra vez ya veremos, pero tengo pensadas algunas cosas para poderlo maximizar todo lo que podamos. Vale, esto de aquí, vamos a moverlo por aquí. Y este ejercito, vale, ya se está moviendo para acá. Y luego, vale, esto vamos a moverlo hasta aquí. Y ya estaría. Vale, en África ya no tenemos nada más. No sé si por aquí estamos haciendo algo. Creo que no. No me atrevía a ocuparles nada porque esto es bastante grande. Y lo tienen un nido por aquí. Así que igual no es buena idea. Y aquí tienen esto. No, no lo tienen. Yo creo que esto de aquí lo voy a dejar de tal cual. No me voy a poner a ocupar por aquí porque como vengan con un ejercito me revientan. Entonces, venga, vamos a... Vale, esto ya se está moviendo. Vamos a despausar. Vamos a subir un poco la velocidad. Vale, hemos ocupado esto. Vamos a venir aquí. Estos de aquí donde van. Vale, vamos a... Con estos vamos a estar limpiando. Esto que son. 11, 14. Después vamos a venir por aquí. Vale. Uy, vale, vale. Estos... A ver, ¿cuáles son los que nos gustan a nosotros? No es que tenemos ahora, ¿verdad? Vamos a poner este. Vale. Hemos ocupado esto de aquí. Vamos a venir por aquí. Quiero ir poco a poco para no liarla. Vamos a atacar todo junto por aquí. A ver. Vale, los otomanos ya los tenemos. Ostras, que los tenemos en... Los tenemos en... Los tenemos en hostiles. Yo creo que igual... Estoy dejando para más adelante y ponerlo así. Luego, pronto, deberemos empezar a... A meter a España y a Portugal en la esfera también. Pero bueno, no tenemos puntos suficientes. Así que... Vale. Estos los vamos a enviar por aquí. A ver cómo vamos en la guerra. Va subiendo un poco... Por las ocupaciones y tal, pero... Vale. Pero no sé. Porque esto por aquí pinta muy mal. A ver si esto ya lo han ocupado, ¿vale? Esto ya lo han ocupado. Entonces el Carlos Belli va a empezar a subir. Eso es bueno. Pero bueno, yo la verdad con una paz blanca me conformo. Lo malo es que son ellos los líderes de la guerra. A ver, si hacemos una paz blanca nosotros por nuestra cuenta, lo que va a pasar es que... Vamos a perder la alianza con estos. Aunque bueno, tal y como están las cosas, igual incluso nos compensa. Pero bueno, no sé. Voy a esperar, antes de hacer nada, voy a esperar a ver cómo sigue la guerra por aquí. Vale. 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 Se ha anexionado ya... Se ha anexionado el país. Entonces estos pasan a liberación y nosotros perdemos puntos de guerra. Genial. Vale. Esto lo vamos a abrir por aquí. Y esto lo vamos a abrir por aquí. Esto de aquí. Vale. Bueno, me ha subido un poco la meditancia. Esperaba que no me subiera, pero sí, me ha subido un poco. Vale, esto ya está. Vamos a venir a Perpiñán. Esto ya está. Y Tulón también. A ver, a ver, pausa, pausa. Esto de aquí, bueno, nada. Que se están organizando las colonias. Perfecto. A ver si vamos a venir dos. Sí, vamos a venir aquí. Y estos que ya están. Los vamos a mandar a Hosh. A ver. La meditancia, bueno, se está subiendo un poco, aunque tenemos bastantes cosas que nos lo bajan. Y con esto vamos a irnos ya a cruz. Y... Vale. Espero que se esté escuchando bien dentro de lo que cabe. Estoy usando otro micrófono que el habitual. Y se... Y se... A ver, ya no podemos... ¿Dónde está? A ver, tengo un puestos... Vale, sigue igual, creo. Bueno, y se escucha... Creo que se escuchan los clics y tal, pero tampoco es muy molesto. Así que... Nada. A ver, tengo la producción. Vamos a irnos ahora mismo a los cuartos. Esto como va... Bueno, siguen avanzando y están estos... Bueno, por aquí... Van haciendo... Vale. Estos van a... Molins... Y esto por aquí. Esto se me ha escapado por aquí. A ver. Este vamos a enviarlo aquí a... Liberar esto. Vamos a llevar a esto a ver si puede molestar un poco. En principio deben tener bastante... Mástigo bélico, sí. Porque le estamos ocupando puertos... Bueno. A ver, vamos a venir aquí. Vale. Hemos ocupado Tanga. Bueno, estamos perdiendo bastante dinero. Vamos a poner esto. A ver si podemos... A ver, vamos a subir un poco las tarifas. Vamos a subir todo esto a bloque. Vamos a bajar esto. Para no tener... Luego... Esto es temporal. Luego ya lo volvemos a subir. Por lo menos para no tener tanta pérdida. Vale. Esto que es... Bueno, esto no lo entiendo muy bien. Da igual como es en una región solo. Pues tampoco... Tampoco pasa nada. Vale. Esto que ha pasado. Vamos a subir relaciones con... Con Suiza. Vale. Lo vamos a quitar aquí. Y esto ya nos podemos ir trayendo por aquí. Me parece. Vale. Ya todos estos... Los vamos a juntar aquí. Vale. Vale. Esto vamos a enviarlo aquí. Estamos jugando muy despacito, pero... Yo creo que es lo mejor. Sin duda. Vale. Ahora venimos por aquí. No. Cancelar. Vale. Y con esto ya podemos ir tirando. Vamos a... Venir por aquí. Vamos a quitar los demás puntos para que ahora ya... Vengan solo el uno. Vengan aquí. No sé cuánto falta por movilizar. Ah, bueno. La mitad. Bueno. Pues vamos a dejar... Este también. Vale. Bueno. Conseguimos más... Goma. Más caucha. Buah. Es que les están reventando, eh. Lo bueno es que nosotros les estamos ocupando. Y esto les da bastante hastío. Así que a ver si... De desgastarlos a ellos... Pierden. Pero no sé. Está complicada. Está complicada. A ver. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. No sé. Aquí. Esto es para adentro. Y aquí. Esto es para adentro. Y eso también. Vale. Y por aquí viene un ejército grande. Vale. Vamos a... Venir por aquí. ¿Dónde van estos? Pues nos vamos a turir nosotros. Y con estos... Los vamos a traer por aquí. Vale. Por aquí ya hemos llegado. Ya estamos ganando. Por aquí se han retirado. Vamos a mover estos. Y estos. Vamos a ir moviéndolo. Hemos ocupado tu luz. Perfecto. A ver que se... Autoguarda la partida. Vale. Genial. Esto... Vamos a enviarlo por aquí. Y esto... Y esto es el que vamos a ir moviéndolo también. Esto lo juntamos. Y... Este lo vamos a ver. Lo vamos a mover aquí. Ojo. Esto no lo he visto. Y seguramente lo han notificado. Y aún así no me haya dado cuenta. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a... Bajar un poco las tarifas. Que estamos... Ganando bastante dinero. Vale. Muy bien. Estamos a las puertas de Orleán ya. Vale. Estos estamos en el lugar aquí. Vamos a venir aquí. Y luego con estos ejércitos ya los podremos. Vale. Vale. Venga, vamos allá. A ver cómo vamos en África. Esto por aquí. Y esto ya nos está toreando. Pero parece que ahora les vamos a... Vale. Nos hemos cazado. Estos se van... Estos se van... Supongo que a Grenoble, pero... Vamos a ir a... Vamos a ir a Grenoble. Esto lo vamos a quitar. Y estos los juntamos. Y los traemos también. No, esto se los vamos a llevar aquí. Vale. Esto ya está. Vamos a traerlo aquí. Vale. Hemos ganado dos batallas. Creo que son las africanas. Vamos a juntar esto. No tiene artillería, pero... Pero bueno. Es lo que hay. Y vamos a traer esto por aquí. Y estos... Estos dos. Y este también. Vamos a atacar. Vamos a ver el escenario africano. Vale. Por aquí hemos ganado. Estos se retiran a... Bahamaco. Y... Estos de aquí... Se retiran a... Naku. Sí. Naku. Naku. Vale. A ver si les podemos poner el ejército para que no nos... No nos molesten más. Por aquí... Vale. Perfecto. Están molestando un poco, aunque sea. Para que no campeen a sus anchas. Esto de aquí... Vale. Seguimos desgastando. Igual podríamos traerlos por aquí. Para desgastar más aún. A ver cómo va la guerra. Estamos ya perdiendo. Por el tema de las batallas. No sé cómo va. No sé si cuando llegue a París... Esto va a cambiar un poco. No sé si forzar más o irme a ir a la guerra. No sé. Vale. Nos atacan. Vale. Eso básicamente es porque hemos llegado nosotros antes que ellos. Vale. Creo que los hemos barrido. Vale. Esto vamos a ir aquí. Por aquí les hemos barrido. Si no me equivoco... Sí. Vale. Perfecto. Pues vamos a venir por aquí. Vale. Esto también lo hemos ganado. Con estos vamos a ir por aquí. Con estos vamos a ir por aquí. Vamos a ir a Orleans directamente. Vamos a ir subiendo para arriba ya. A ver si cuanto antes lleguemos a París mejor. Esto de aquí... A ver si estábamos construyendo puertos. Creo que sí. Vamos a ir a estirar esto. Vale. Genial. Pues nos vamos aquí. Vamos con estos aquí. Con estos aquí. Vale. Estos por aquí... Bueno, nos han hecho bastantes bajas normal. Son... No son ejercicios profesionales. Esto vamos a quitarlo. Vamos a enviarlo todo aquí. Vale. Por aquí en principio las cosas están tranquilas. No nos están atacando. No. Igual lo que sí que podría hacer es... Hacer un bloqueo. No, vale. Seleccionar el ejército. Bueno. La flota podríamos hacer un bloqueo por aquí, por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a venir aquí. Que es donde bloqueamos más. Vale, hemos ocupado dos sitios aquí, ¿no? Y vamos ya a ocupar París. Entonces, a ver. Vamos a... Aquí con uno. Aquí con otro. Y aquí con otro. Ah, no, mira, espera. Que por aquí tienen... Tienen tropas. Vamos a atacarles primero. Vale. Hemos también ocupado esto... No. ¿Cuál es el que hemos... El otro que hemos ocupado? Debe ser africano. Sí. Vamos a ir aquí. Aquí esto... Esto lo ha pasado aquí. Ahora que se están... Estamos construyendo aquí fuertes. Fuertes. Estamos construyendo... Por ahora en África estamos construyendo todo, sí. Bueno, esto ya... Construir fuertes por aquí ya lo haré... Fuera de cámaras porque tampoco tiene... Bueno, ya los capítulos que hago son lentos de por sí. Pues imagínate. Vale, aquí... Son más. Vamos a... A tres refuerzos. Ahora van a venir estos también. Aunque tenemos mejor calidad porque estos son los ejércitos profesionales los que hemos traído aquí. Aún así siempre prefiero llevar superioridad numérica. Aquí en cambio tenemos superioridad numérica pero... Como son ejércitos no profesionales ya veis que nos han reventado. O sea, hemos ganado pero... Ellos tenían... O sea, nosotros teníamos 66.000 hombres y ellos no sé cuántos tenían pero... Hemos pasado a 40 y pico mil. O sea, una de bajas increíbles. Vale. ¿Estos qué van? ¿Dónde van estos? Yo creo que vienen por aquí. Vale. Estoy viendo por aquí. Vale. Les salen rebeldes a los alemanes. Vamos a ver qué tipo de rebeldes son. Vale. Son comunistas. Tú ves pinta feo esto, ¿eh? A ver. ¿Qué es lo que quiere la gente ahora mismo? Vale. Pero esto no lo podemos tocar ahora. Vale. Esto es lo que quiere la gente. Vale. Somos segunda potencia, no sé por qué. Vale. Por lo militar. Y porque les estamos bajando... Claro, les estamos quitando industria a Francia. No, yo creo que esta guerra está ya más perdida. Pero bueno, podemos seguir presionando. Igual con un poco de suerte los franceses comen también los rebeldes. Con eso se van desgastando. Aunque no la ganemos, creo que a nosotros no nos va a quitar prestigio. Así que tampoco nos importa. Estiré un poco más la guerra y que... Y que gracias a ellos se desgasten los franceses. Esto por aquí. Esto se los juntamos. Y nos vamos por allá. Y con esto por allá. Vale. Vamos aquí. Vale. En Berlín parece que están resistiendo. Esto cuando acabo de ocupar lo voy a intentar colar en Berlín. A ver si conseguimos que... Que los rebeldes no le ganen. Vamos a ir por aquí. A ver. Un segundo. Y por aquí nos están atacando en París. Vamos a ir con estos. Estos son dos, ¿verdad? Sí. Vamos a ir. Ah, la, la, que está esbozado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir por aquí. Vale. Pues esto no tenemos permiso de paso. Bueno, podemos ayudar en esta batalla. Sí, bien, vamos a hacer eso. A ver, en África... Hemos ocupado ya estos dos. Y ni me he dado cuenta. Vale. Por aquí siguen... Por aquí siguen... Vale. Perfecto. Aquí ya les estamos ganando. Y tenemos los tres de superioridad. Además ellos tienen penalización por cruce. Perfecto. Tenemos la batalla. Y estos nos los llevamos aquí. Vale. Estos los dejamos aquí. Y acabamos de descubrir... Otro nivel de cero cárceles. Vale. Se irán construyendo solos. Así que no hace falta que nos preocupemos. Esto. Vale. Vamos, esto también lo vamos a enviar... Por aquí. Vamos a intentar reforzar también el frente alemán. Esto lo vamos a enviar a Berlín. Estos vamos a venir por aquí. No sé qué batalla ha sido esa. Esto... Vamos a reforzar. Aunque estamos ganando... Estamos bastante igualados. Vale. Nos están atacando aquí en... Vale. Hemos ocupado París. Vale. Estamos... Ganando esta... Esta batalla naval. Y... Vale. Vale. Genial. Vamos a... Vamos a ir subiendo esto. Aquí ya estamos cerca de... Los puntos máximos de diplomacia. Con esto es bien. A ver. Vamos a subir relaciones con... Con España. Vale. A ver. Y el capítulo ya se me está yendo de tiempo. Esto vamos a verlo por aquí. Esto... Esto no tengo más. Vamos a... Vamos a ir por aquí. A ver. ¿Cómo va? A ver. Vale. Ya le estamos ganando. Ya le estamos dando mucho desgaste además. Debe estar al 100%. Sí. Esto pinta bastante bien. A ver. Le ponemos de 12. Es que yo creo que incluso le podríamos... Yo creo que incluso les podríamos pedir algo porque... Esto por aquí se ha estancado. Aunque están apretando bastante se ha estancado. Y si ahora enviamos refuerzos y por aquí ya tenemos París ocupado y tal. Yo creo que esta guerra por los pelos. Pero... Se va a ganar. Así que no sé si intentar forzar y... Y pedir algo más. Pero bueno. Ahora voy a grabar otro capítulo y... En un rato. Y ya mientras me lo pienso. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. A ver... A ver cómo lo hago para poder seguir subiendo con regularidad después de este... De esta semana y pico sin subir nada. Bueno. Esta semana y pico. Ahora estoy grabando esto. Pero hasta que lo suba. Pues igual son dos semanas. Bueno. No sé. Nada. Espero que os esté gustando todo. Os invito a comentarme. Enviarme comentarios. Meteros en mi Discord también. Y para decirme lo que queráis. O si queréis jugar conmigo o lo que sea. Y... Pues nada. Suscribíos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.